Hola, bienvenido al canal. Hoy vamos a hablar sobre cómo tomar las semillas de sésamo o ajonjolí. Aprenderás a realizar leche vegetal de sésamo, aprenderás cómo consumirlas molidas o machacadas, a realizar gomáceo, aceite de sésamo, tahini o tahín. Para poder aprovechar las bondades del sésamo es muy importante que las tomes correctamente. Te propongo algunas formas de comer sésamo con las que puedes obtener todos sus beneficios nutricionales. En primer lugar vamos a aprender a realizar bebida o leche vegetal de sésamo. Vas a necesitar batir 100 gramos de semillas de sésamo, recuerda previamente que las remojes en agua durante unas 6 u 8 horas con un litro de agua. Cuélalo y ahí puedes añadirle cualquier endulzante de tu preferencia, stevia, canela, cardamomo o incluso miel. Lo puedes mantener en la nevera o refrigerador máximo por 3 días. Molidas o machacadas Vas a colocar el sésamo o las semillas de sésamo o ajonjolí en un molinillo, en un procesador o licuadora y lo vas a moler varias veces hasta que queden hechas polvo. Muele solamente la cantidad de sésamo que consumas en ese momento, porque si no, el aceite que se produce hace que se pierda todas sus propiedades. También puedes colocar el ajonjolí o las semillas de sésamo en un mortero y las machacas ligeramente. ¿Cómo hacer gomacio? El gomacio es un condimento de origen japonés que consiste en mezclar las semillas de sésamo molido con sal de mar. Para que puedas hacer gomacio, solo tienes que tostar las semillas de la ajonjolí en una sartén, eso sí, a fuego muy bajo. No le añadas aceite. Cuando se estén empezando a tostar, colócale sal de mar, una cucharadita. Y cuando las semillas de sésamo estén doradas, retira de la sartén del fuego y coloca el contenido en un mortero. Muele ligeramente y luego puedes colocarlas en un bote de cristal. La proporción de japonés y sal puede ir desde 5 partes de sésamo por una de sal hasta 8 de sésamo por una de sal. Las propiedades y beneficios del gomacio son iguales a las semillas del sésamo. Lo puedes utilizar para condimentar todo tipo de platos salados. También le puedes añadir jengibre, cúrcuma o ajo y el sabor va a ser indescriptible. El aceite de sésamo lo puedes utilizar tanto en la elaboración de platos fríos como para aliños y ensaladas. Para remedios caseros, como mejorar por ejemplo el testado de la piel, protector solar o para tu cabello estropeado. Y por último te voy a enseñar que el tahini o tahín es una pasta que vas a realizar con semillas de sésamo molidas. Estas pueden estar tostadas o naturales. Las semillas de sésamo tienen que estar hechas polvo y las vas a mezclar con un poquito de aceite, puede ser aceite incluso de oliva. El tahini se puede añadir a aliños o lo puedes sustituir por otras salsas. También se le pueden añadir especias como por ejemplo el pimentón y te va a quedar el tahini rojo, un chorrito de limón, etc. Es muy consumido por ejemplo por los árabes y su sabor es excepcional. Recuerda, como siempre te digo, consulta con tu médico antes de incluir nuevos alimentos en tu dieta. O si por ejemplo tienes alguna dolencia crónica y no estás seguro de los efectos beneficiosos o perjudiciales que podría ocasionarte el consumo, por ejemplo en este caso, de las semillas de sésamo o ajonjolí. Un gran saludo y si te quedaste con ganas de más, aquí tienes más videos. ¡Suscríbete al canal!